Qué gran consejo nos está dando Jesús el día de hoy. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Si todos aplicáramos esto, qué distinto sería el mundo, qué distinta sería tu familia, qué distinto serías tú, con cuánta mayor felicidad y paz, confianza y entrega viviríamos. Y le podemos echar la culpa a los demás y decir, es que ellos no lo hacen. El cambio comienza por ti. Quieres de verdad que este mundo sea distinto, comienza a tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Amándolos, perdonándolos, entregándote por ellos. Soy El Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.